El Ave María La Santísima Virgen agradece muchísimo este saludo, porque al oírlo se le renueva el gozo que sintió cuando el A. El Cángel San Gabriel le anunció que iba a ser la Madre de Dios. Nosotros debemos saludarla con el Ave María con esta misma intención. Dice Tomás de Kempis, saludadla con la salutación angélica, porque este saludo lo escucha muy complacida. Dijo la Virgen a Santa Matilde que nadie puede saludarla mejor que con el Ave María. El que saluda a María será saludado por ella. San Bernardo oyó como una vez la Virgen lo saludaba desde una imagen, y le decía, Dios te salve, Bernardo. El saludo de María consistirá en alguna gracia con que corresponde siempre al que la saluda. Añade Ricardo de San Lorenzo, si uno se acerca a la Madre del Señor diciéndole Ave María, ¿acaso ella le podrá negar la gracia? La Virgen María le prometió a Santa Gertrudis tantos auxilios en la hora de la muerte cuantas fuesen las. Ave María Esquele había rezado. Afirma el Beat que al rezar el Ave María, así como goza todo el cielo, así tiembla y huye el demonio. Esto lo confirmó con su experiencia Tomás de Kempis, quien al decir Ave María puso en fuga al demonio que se le había aparecido. Este obsequio lo podemos practicar así, y rezando por la mañana y por la noche tres Ave Marías con el rostro en tierra o al menos de rodillas, añadiendo después de cada Ave María la oración, o María, por tu pura e inmaculada concepción, haz casto mi cuerpo y santa mi alma. Luego pedirle la bendición a María como nuestra Madre que es. Así lo hacía San Estanislao. Después colocarse bajo el manto protector de Nuestra Señora, pidiéndole que nos libre durante el día o la noche sin pecado. A conseguir esto ayuda a tener una imagen de la Virgen cerca del lecho. Dos, rezando el Ángelus con las tres Ave Marías acostumbradas al amanecer, al mediodía y al caer la tarde. En tiempo de Pascua se reza la antífona Regina Caeli. Tres, saludando a la Madre de Dios con el Ave María al oír el reloj. San Alonso Rodríguez saludaba a María cada hora. De noche, los ángeles le despertaban para que no interrumpiese esta devoción. Saludando a la Virgen al salir de casa o al entrar, para que dentro o fuéranos libre del pecado. Saludando con el Ave María a toda imagen de la Virgen que encontremos. Con esta intención es bueno que haya imágenes de María en las puertas o en los muros de las casas para dar ocasión de reverenciarla a los que pasan. En Nápoles y más en Roma. Se encuentran por las calles hermosísimas imágenes de Nuestra Señora colocadas por sus devotos. Cosa muy saludable rezar un Ave María al principio o al fin de las acciones, ya sean estas espirituales, como la oración, la confesión, la comunión, la lectura espiritual, oír la predicación, etc. Ya sean temporales, como estudiar, dar buenos consejos, trabajar, sentarse a la mesa, acostarse y otras semejantes. Dichosas las acciones que van enmarcadas entre dos Ave Marías. Y así, al levantarse por la mañana o al cerrar los ojos para dormir, en toda tentación, en todo peligro, en todo impulso de cólera y cosas similares, rezar siempre el Ave María. Hazlo así, mi querido lector, y verás el gran provecho que de esta práctica sacarás. Refiere el Aurema que la Santísima Virgen prometió a Santa Matilde la gracia de una santa muerte si le recitaba a todos los. Días 3. Veces el Ave María en honor de su sabiduría, potencia y bondad. Bueno, entonces hagamos un Ave María. ¿Qué les parece? Pero bien hecho, devotamente y poniendo atención a cada palabra que uno va a decir. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.